Como comandante de la segunda división del ejército nacional quiero darle un saludo especial de tranquilidad a todos mis paisanos, a los santandereanos. Decirle que venimos trabajando de manera coordinada con el gobierno departamental, con los gobiernos locales para garantizar la seguridad durante esta época de crisis. Invito a todos mis paisanos a que acatemos las normas, a que cojamos estos decretos y entendamos que son medidas que si bien pueden ser molestas para algunos, son necesarias para mitigar esta crisis. Vamos a hacer presencia coordinada con nuestra Policía Nacional en las principales arterias que alimentan las capitales. De igual manera vamos a hacer presencia en los sitios donde se distribuyen los alimentos para garantizar que no vayan a ser saqueos. Y vamos a contribuir con nuestra Policía Nacional en patrullajes en los cascos urbanos que garanticen la seguridad de todos los santandereanos. Nuevamente los invito a que acatemos las normas y que de la mano de todos, de la mano de los santandereanos, de la mano de Dios y de nuestra fuerza pública, superemos esta crisis.